Hola, me he quitado la pulsión de avión sin ningún drama. Lo que he quitado. Aquí está el audio y lo que he quitado. funcionan bueno esos son los juegos tambien esta el Need for Speed esta el Guitar Hero, varios Guitar Hero un gato dentro bueno y varios tipos de juegos como el God of War que son los clasicos hartos de fútbol, test tambien y eso, WWE carga bastante rapido asi que no van a tener problemas con el electro, esta recien cambiado los ganaron bastante bien eso seria mas que nada ulti en los demas, ya esta todo probado, ya bien probado bien 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 ¡Suscríbete al canal!